14 y se hizo y a robo le digo 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 y háselo y háselo que él lo va a representar ese número 14 eso lo va a poner aquí en puerto a robo le digo porque no quería andámelo que pasa en el 89 que tu desde que tu llegas a Villa Clara para la Serie Nacional que paso que directo primero allá en el entrenamiento ya me pusieron primero ya había una pila en el segundo base estaba ahí Roda no estaba en el segundo base no era con dos no ya no ya estaba en los filings los filings era Ramón Moré el director Ramón Moré el socio de Paré estaba Ramón Moré y estaba Osmani también ya el socio de Paré pero en el primero estaba René Peña y estaba Rafael Rodríguez el Fito era el citado el Fito el Fito el Fito el Fito tenía fuerza buen bateador pero me dudaba mucho me dudaba mucho me ha pasado muy inteligente Rafael Rodríguez Oscar estaba ahí Machado ¿Bajarón? no ¿qué posición? Lefil Lefil regular pero cuando yo no veía Oscar todavía no había Lefil los tuvieron muchos años en el banco ¿sí? claro ya en los años de los 90 para adelante que él ya empezó a dar un poquito en los 89 de los 90 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 bueno el año que debutó toca los azucareros no 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 y Villaclara 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 se llamó le pusieron lo cambiaron le pusieron azucarero le decían así Villaclara si pero cuando Quiqui dirigió le dijeron Villaclara que dieron una camisa camelita como los azucareros antiguos que eran camelitas y le pusieron azucarero adelante Villaclara pero azucarero Quiqui dirigiendo y no se cumplió Quiqui dirigió la serie 89 de los 90 de los 90 fue el año más malo o fue el año de Rafael Rodríguez no pero yo también yo también Roberto Rodríguez no se vino mucho después pero yo también yo también sí pero mucho después conmigo Martín Martín te dirigió dos años que me quiso votar y por qué Guacajel López por qué porque decía que no servía que tenían dos tazos bate que yo me acuerdo que él hacía mucho paso era un científico y había ganado con la villa que jugaba solo con la villa Cheito Cheito Muñoz Gurriel y Olivera y Lunde que nadie se acuerda de Zito Hernández era Juanco y cuando jugaba primer bate estaba el señor Héctor Olivera perdón no primer bate quién era era Pedro Jova y Zito segundo no Vinto primero no Vinto era séptimo en esa época este sabe este sabe claro si Vinto era mi pelotero de chamaco y quién era este que bateaba aquí Alfonso le puso el derrumbado Zito Hernández no y como corría como corría yo lo entrevisté Zito Hernández ¿cuál era el 5? Zito Hernández vea 15 el 15 el 5 era el guajiro el gigante también estaba imaginando quién va a perder con eso y Pedro Jova estaba en su prime no 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 y quinto bate ese equipo sin filial y sin correr designado verdad que la suerte fue que Pedro Jova dijo esta es la oportunidad tuyo yo me acuerdo de octavo bate esos primeros años octavo bate bueno fíjate no fue que a mí Martín me puso octavo bate al otro día me sentó y puso Orteleo Rodríguez en primera yo sé quién es claro sentado yo Eduardo Martín Orteleo Rodríguez un chamaco que estaba ahí yo al banco y Orteleo Rodríguez jugando claro uno en cruciada sí 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 a Orteleo Rodríguez verdad a Orteleo Rodríguez y y puse a primera después también a Carvajal Eduardo Carvajal el guajiro aquel que daba muchos horrones pero se ponchaba que para qué en la provincia el único bate si es de la serie me acuerdo que el año que pusieron a Machado de regular pusieron primero a Carvajal y tuvieron que sentarlo y pusieron entonces a Juan Machado no pero aquellos años la el periódico de Villaclara estaba verdad que pero coño yo sufrí esos años que no clasificaban que no ganaban que nada y eso es lo que tú sabes la pregunta que tu hiciste a Ángel que le solicite a Ángel y antes después con la misma gente si Toca como fue posible porque eran los mismos ya van tres años juntos cuatro años porque venían porque tú no fuiste mismo Toca después ese año no fuiste mismo ya pero nunca se me olvidó que se hizo una reunión una reunión una reunión dirigir cuando él empezó el primer día él se sentó con todo el mundo y dijo esto va a ser así y así fue le digo miren esto es amigo y amigo cualquier problema que usted tenga díganmelo a mí si hay que tomarse una botella vamos tomándola junto si tu mamá está enferma tú no puedes ir dímelo a mí primero si tienes un problema familiar si está enferma dímelo y así fue y como y así fue con Kiki con Kiki Jova Edito Pérez Chinea que estaba ahí y Luis Jova por eso fue que la dirección esa se unió tanto y los peloteros nos unimos un tanto que ya que yo era una familia un ejemplo si íbamos a mi casa no si íbamos a mi casa íbamos a jugar al remedio y la juego entera el equipo de Vía Claro iba para el remedio y mi mamá hacía comida para todo el mundo para la directiva para todo el mundo entonces eso es una cosa que había unión que había en el equipo ¿por eso qué? una familia ¿por qué? para poner un ejemplo ¿por qué en el 2005 Ozzy y Jen gana con Chicago Wiseau yo estaba en ese entonces con Chicago Wiseau en AAA en entrenamiento Grandes Ligas estaba con 3 ¿por qué gana? porque Ozzy dijo vamos a ser amigos cuando me vean en la discoteca no se escondan bríndeme una cerveza si nos vemos aquí son las 3 de la mañana y andan por la calle y me ven oye saludenme no se escondan ¿qué hizo? y Ozzy no tenía un gran equipo no era una cosa del otro mundo el Chicago Wiseau pero la confianza que tú le das pelotero es la confianza con la esposa con la familia el viaje de la familia era todo así imagínate que se habían ido los dos caballos Rubén Ventura y Fran Tomas no pudo jugar solo así Fran Tomas juega porque a mí me iba a subir no pero selecciona sí pero selecciona pero él fue a triple A con muy berrija y pudo jugar y fue a la serie mundial después a mí por eso no me subieron los años si dio bien estaba por el Conecto en todo si estaba por el Conecto pero él no jugó nada en la serie mundial sí 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 jugó claro sí sí entonces era lo que pasaba Jova decía una guagua para los peloteros y otra para las familias cuando estaban en los playbos que en aquel entonces no se podía hacer eso no se podía hacer entonces ahí fue antes con Jama todo el mundo hizo así y vamos a ganar y ganábamos si te iba arriba te mataba pero Pinal de Río no era el equipo que te negociaba eso y nos hicieron 10 cuéntame el primer juego contra Santiago de Cuba en el Sandino que ahí tuviste el jorrón que yo lo subí el jorrón a alemán fue alemán lo que pasaba era que nosotros 8 carretes hicieron siempre teníamos esa consigna en el dobado y en todos lados si lo hacían 8 oye esto no está perdido son 9 inis aguántame esto entonces lo que pasaba con el equipo Pinal de Río era el mejor equipo hombre por hombre mejor que nosotros pero todos eran como digo yo todos eran cuarto bate cuando tú tienes muchos cuarto bate en un equipo que todo el mundo la quiere sacar tú no produces los pedacitos entonces nosotros 8 a 0 venía para ese envasado usted hacía el juego chiquito también y entonces un robo pan 2 8 a 2 oye venía el otro inis se le fue la bola a 1 un error 8 a 3 y ahí ya después salía el batazo dos envases Oscar la sacó no y también daban jorrones Víctor la sacó me acuerdo de un juego con el autotano le saca la bola a Víctor dos veces a gente una por el ley y una por el lightfield ese fue el huevo playoff ese fue el huevo playoff sí por el lightfield nunca se movía yo me subí en el 93 que se puso huevo 8 a 7 y ahí ya y visto decía vamos 3 a 2 3 a 2 pero el de gigante cuando va gigante va a ser lleno estaba 8 a 0 en el Sandino 8 a 0 en el 3 dice que tiene una ampolla y ahí no son en el 7 en el 7 y hoy fuente estaba tú sabes hoy fuente lo queríamos aquí muchachos y después de Faustino después cogieron a Leo Vigildo y a Casanova y a Remijo Leal y después de Faustino ¿no fue Remijo Leal también? a los 3 no, Remijo fue en el Capitán San Luis no, su meta yo creo que fue Ricardo Sumeta si, los mataron otra cosa que te hagan 8 cuando esta gente otra cosa que teníamos nosotros viene el Ajeti que era el mejor en ese tiempo y le hacen 6, 3 carreras, 4 carreras nosotros no éramos un equipo de levantar nosotros ya nos mataban pues es por lo mismo ¿era porque ya no estaba Casanova? no, porque teníamos al animal teníamos al Linares olvídate de eso no era igual no, no, no pero como que si cuando bajamos no, no, no no, no hombre, no y Linares se los para todos Linares se los para todos Linares se los para todos con Jogé Pérez con Villa Clara con Industriales escucha, eh, discúlpame con Pinar de Río Linares las ha impulsado a todas por donde quiera yo creo que en un periodo ahí que Linares yo creo que falló dos Jogé Pérez cojo a Jogé Pérez doble jorron jorron otra vez yo sé en el 93 y en el 95 y perdieron Linares le da jorron dos jorrones ya que no bateaba pero la gente que no bateaba en los playoffs no sé jorron con dos en base tres yo estaba en primera yo estaba en primera y yo vi a ese hombre que pasaba todas las veces todas las veces y suave y el otro era Lazo Daniel lo mataba ahí todo ese primer año meto una línea entre primera y segunda equipo Cuba lazo cuero le decíamos otro pelotero grande liga pero feo si no cayó Daniel Lazo después no cayó un poco después Daniel Lazo no se cuidaba despeso si si comía mucho si comía comía y le metía duro Daniel que cuando Daniel Lazo y Juan Carlos Linares estaban mal en el equipo nosotros no ganaba ese era Odo el se ponchaba mucho el bororo el bororo Juan Carlos cuando empezaba a abanicar ya Odo se iba a estar perdido dejaba mucha gente en base si porque Ato lo que le hacía le fichaba a Linares que dio el palo ya y cuando ese yo estaba por adelante cuando ese yo estaba por adelante fíjate que lo pusieron por adelante y después lo pusieron para atrás por eso y después te venía madera que le tiraba por eso que a mi me gustaba más igual adelante si pero perdía mucho juego para tapar para tapar a Linares ese es el problema a Daniel pero como te gustaría que te recordaran como te gustaría que te recordara el pueblo la afición los fanáticos que tu lo distes tanto que todo el mundo te quiere que tu lo sabes que todo el mundo habla de ti la mejor primera base de la historia ahí guante de oro y era el bate era igualito guante de oro todos los años y el mejor impulsador de carrera en Cuba del 92 al 97 lo hiciste eso no lo hacía nadie tirarse de cabeza para coger la bola ya no esto lo hacía mucha gente pero coger la pelota cuando parete tiraba adelante y era acostarse y cogerla adelante nadie hacía eso no hay primera base de derecho no hay primera base de derecho nadie no se tiraba así Quisiera que me recordaran como Luis Toca y Dante de Remedios, el que siempre jugó con amor y con un cubano que amó a Cuba con la vida, mi país, y que algún día todos estuvieron juntos en unión. Y quisiera que un día ir a Cuba y estar en un estadio de los que yo jugué ahí, o en todo, en eso que mencioné que era mi favorito. Oye, vamos a hablar con Otahola. Esto es para Otahola.